Te harás siempre mi nena como yo No robas más, mi pobre corazón Estás pegando justo en el globo Si quieres poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, quiero no ¡Ey! ¡Graviano! No robas más, mi pobre corazón Estás pegando justo en el globo Si quieres poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, quiero no No robas más, mi pobre corazón Estás pegando justo en el globo Si quieres poco más, mi pobre corazón Estás pegando justo en el globo 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 ¡Graviano! 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 ¡Vamos! ¡Y que suegas la bulla! ¡Ya salieron los primeros! ¡Ay, yo se caigo con la pieza! ¡Agriciendo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Unец como el cabello. ¡El medio de una chata, me di! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!